Bienvenidos a Najinata Reyes, hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal, en este caso una película china, se llama Love at Seven Sides del año 2009 de 89 minutos y es decir una hora y 39. Lo que nos va a narrar la película es lo siguiente, es el recorrido de la muralla china a través de dos personajes un chico que es que está en este momento en excelencia en Beijing que se dedica a los temas de sonido dentro de las producciones cinematográficas de series de documentales televisivas etcétera y una chica que se le cruza allí en Beijing que le va en una preciosa autocaravana y le dice dice sube vamos a hacer un recorrido él se queda prendado de ella y va a hacer ese recorrido haciendo ese recorrido hay un momento que ella se empieza a sentir mal no quiere que lo vea y ella desaparece a partir de ahí vais a tener que descubrir qué es lo que va a suceder dentro de esta producción la producción es una fue un intento de remake que no llegó a serlo de la película del mismo director del año 1983 se llama lech milauk lo que sucedió es que alfred chum que es el director intentó hacer ese remake de esa película pero tuvo que cambiarlo todo porque su propia productora la productora que tenía los derechos celestial pictures no le dio los derechos a un director alfred chum que era su propia película es decir es un poco absurdo pero no le dio el permiso para hacer un remake de su propia película algo así como increíble no el caso es que en la película hay que tomársela con filosofía es decir es muy buena película pero mucha gente puede puede huir de la misma nada más empezar nada más empezar a verla porque porque a pesar de que los films chinos asiáticos en general son de carácter pausado y que te van contando las cosas poquito a poquito y vas descubriendo las cosas poco a poco pues resulta que en este film creo que pecan un poquito de de parsimonia es decir de tranquilidad de que van demasiado despacio y que tal vez los caracteres de los dos protagonistas pues no llegaron a convergir del todo del todo porque porque se ve al protagonista como un poco y a ella también como un poco sin química pero que gracias a sus grandes talentos pues consiguen hacer que la película acabe fluyendo tal de la primera parte la primera los primeros minutos la primera parte de la misma de esos 89 minutos tengas tentaciones como os he dicho de irte y darle al pause y ya la veremos otro día no pero no si le das un poco de paciencia y aguantas esa primera parte que es para mí entender un poco la más pesada te va te va a sorprender y te va a sorprender de una manera buena porque ten en cuenta que el título de la de la película original del remake que quería hacer el director que es le chimi loud o sea loud es sonreír entonces aquí estamos viendo una película que en teoría tiene drama tiene romance y tiene comedia vale entonces está bastante bien aquí los temas que se van a tratar van a ser obviamente el amor porque este chico el chico del sonido pues se enamora profundamente de ella luego va a tener a raíz de esa de ese tema de la enfermedad que supuestamente tiene ella vas a tener la sensación de qué hombre ella está jugando un poco feo no a lo mejor y no es spoiler simplemente deciros que tal vez cuando llegues a ese punto vas a querer decir hostia quiero cargarme a esta chica porque la verdad no es bonito lo que ella le hacen en un principio luego más adelante seguramente ese amor va a cambiar porque porque él va a conocer a otra chica muy similar a la que a la cual había hecho el recorrido por todos los puntos donde recorre la muralla china a la muralla china y hace pues que la cosa cambia hay que tener en cuenta también una cosa importante que aquí está muy impregnado el el que haya un un interés en que ese se muestre el dolor por la pérdida ya que se va a demostrar en él el dolor por la pérdida es porque él ha perdido a esa persona de la cual estaba profundamente enamorada y también el dolor de la pérdida de pues de tener también a un amigo una compañera que le está acompañando en ese viaje pues que es la vida luego tenemos algo muy importante que va a ser aquí que son la literatura los libros los libros son importantes aquí porque es una parte esencial de la de lo que es ella vale lo que es ella y luego tenemos obviamente los sonidos el comunicarse sin necesidad de que hay de que hayan un montón de bueno de que hay ganó que encuentres palabras para poder expresar lo que siente es decir aquí el director juega con los sonidos con la interpretación del sonido de las imágenes la fotografía para para que los actores pronuncien las menos frases posibles es decir que con que con pocas palabras tú te embullas dentro del film y sientas lo que ellos están sintiendo esa calma esa paciencia ese ese tono de enamoramiento de ellos por ejemplo cuando están en un están en lo alto de un tejado y él se pone como si fuera a escuchar el sonidos pero en realidad no está escuchando lo pone para como si no estuviera escuchando nada pero como que a ellos dos se les ve bien enamorados acaramelados más bien y la verdad es que es interesante y luego pues están el el autoconocimiento de cada uno de ellos es decir a través de esa convivencia se van auto conociendo y van viendo qué cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos vale el fin tiene algo muy importante hay una casa de el árbol y hay una autocaravana la autocaravana fue de lo más caro que hubo en la producción y además era una caravana otro modelo de aquello de aquel año del año 2009 la verdad es que los actores se lo pasaron bomba o sea se lo pasaron muy divertidos porque le llegaron a decir que era su autocaravana imaginaos cómo es la el sentimiento la verdad de que de querer pasárselo bien en una película y aparte la casa del árbol se construyó al mismo tiempo que se hacía la película y ese hacer la película de esa manera es una auténtica gozada porque la casa del árbol es una auténtica maravilla está en medio de un páramo que parece que no crece no vaya a pasar ni la hierba por allí es decir ni las hormigas pasan por allí o sea es una casa del árbol muy bonita y la verdad es que pues ayuda mucho y ayuda a comprender mucho de cara a los sentimientos del final de la película aquí el director también aparece como un personaje que va a ser el padre de ella y es un personaje bastante divertido cómico como como ha sido él que ha sido también un actor pues la verdad es que es un papel muy muy bueno vale y luego también acompaña muy bien la ost que son dos temas de más por lu hebin y que jorbe 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 ti de li xiaoli o lulu lee que es también la protagonista vale aparte la música la china a la china nacional sinfonía orquesta la nso y fue dirigido y fue coordinado todo ello por chen yu bing o también conocido como julian chan en cuanto a los actores tenemos a los siguientes actores en un principio se pensó en li bing bing en vez de xiao de li xiaoli porque porque cuando lo juntaron con el protagonista que es mickey y pues resulta que ese esa actriz era mayor que mickey y entonces no coordinaba para los gustos del director para poder para poder llevar a cabo esta historia además aparte alfred aparte de ser actor en la película director también es el guionista vale también es su propia película entonces hay que entenderlo entonces los actores van a ser los siguientes vamos a tener a mickey que va a ser de ziki y el aquí ziki luego a él lo hemos podido ver por ejemplo en la serie que está ahora en netflix que es debil punisher y aquí en el canal os lo he traído que lo voy a dejar por aquí arriba en cambrian period que lo dejaré por aquí arriba y también en why why love también una historia muy bonita de amor que la dejo por aquí arriba también vale aquí el papel de mickey pues es el señor que se dedica al sonido que está en esta tendencia en en beijing y pues está allí y conoce a esta chica se queda prendado de ella y empieza a hacer ese viaje con ella el caso es que pues se siente luego mal por el abandono de ella que no sabido por qué era no le dio una razón y él en todo momento pues se está intentando buscar la manera de poder recuperarla de volver a tener ese amor que que perdió con ella y también tiene un poco de venganza por algo que va a suceder en el futuro la verdad es que mickey aquí se le vio un poco acardonado no se le vio a gusto a lo mejor con la pareja que le tocó en suerte como actriz pero es un profesional y lo hace bastante bien además es un la verdad es que se le da muy bien el papel que le des ya sea de amor ya sea de romance ya sea de acción de misterio decirle lo que quieras ponerle este chico te lo hace además es que el porte que tiene ya 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 impone no entonces pues es es muy buen actor y la verdad es que vale la pena de que de que le echéis una mirada además su papel aquí es muy bueno pues de persona enamorada de estar sonriente de pasarlo mal cuando ella desaparece no sé es una es un un personaje que os va a caer muy bien y luego la tenemos a ella que es el li shaoli hoy o también conocida como ya que leen lee que va a hacer un doble papel pero solamente os voy a decir el papel de bueno os voy a decir los dos papeles que hacen hace de bailly y de yang king ella es una aquí el personaje de ella es en un principio es misterioso como que juega como a ser otro personaje o sea es decir ella es belle es una chica pues que le gusta mucho lo que hace y resulta pues que quiere ir a conocer lo que es la gran muralla digamos que en un principio lo que se nos dice para que nos atrape la película es que va a hacer un viaje por la gran muralla y por vete a saber por qué se junta con este chico y la cosa va fluyendo y está muy bonito lo de la autocaravana se lo pasa muy bien en el árbol se lo están está muy a gusto pero hay un momento pues que ella pues decide pues dejarlo solo pasado el tiempo pues ella pues vuelve desaparece y se va a su casa y allí pues queda encerrada y a él no le vuelven a decir nada ella no le vuelve a decir nada a él y él pues se queda un poco como a cuatito diciendo oye qué pasó aquí que no 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 me dicen nada no y la verdad es que te quieres enfadar un poquito con ella como se había dicho al principio pues por la actitud que tiene hacia él pero luego como conforme va pasando la película ya de cara al final vais a entenderla y va a ser un final un happy ending muy bonito que la verdad es que te lleva a hacer a decir pues eso el autoconocimiento y como te autoconoces eso va a hacer que aparte de autoconocerte este es mejor con el resto de las personas que te rodean y en concreto pues con la pareja que haya que estés buscando ok o que hayas encontrado vale entonces pues es muy bonito el papel de ella también al final y el de él y acaban con convergiendo bastante bien pero bueno eso lo vais a tener que ver durante el film porque no puedo haceros muchos spoilers vale porque es un film que hay que tomarlo con calma y si no dice una palabra de más pues ya se acaba la gracia y se acaba pues lo bonito de del mismo y esto es todo lo que da decir love at seven side y espero que os haya interesado si es así le dais un buen like y me dejáis muchos comentarios que ayudan a posicionar al canal ya que sea más conocido también difundirlo entre vueltas entre vuestras amistades para que vean una buena comedia romántica con un poquito de drama también para que vean pues un bonito romance y con una excelcia y bonita fotografía también pues aparte de que la compartáis pues decirme si os ha gustado también ahí en vuestros comentarios y como os decía dejarle también un buen like nada más espero que os haya gustado y por ahí van a estar mis redes sociales que están ahí para lo que vosotros queráis que siempre contesto la mejor hora posible ya me podéis poner ahí lo que queráis ya sea de asiático o no por aquí abajo va a estar el correo electrónico que está ahí para por si queréis más datos sobre las producciones que voy subiendo aparte de lo que hay en la ficha técnica o lo que os conteste los comentarios pues ahí está ese correo electrónico y la verdad es que por si queréis comentarme alguna cosa más que nos haya quedado clara pues ahí lo tenéis y aparte de ello la verdad es que es poco más que deciros ahí también está el botón de suscripción que espero bueno está el botón de suscripción si os gustan mis vídeos y si queréis seguir acompañándome en esta travesía del canal y también por ahí va a estar la camarita pues una de suscritos si queréis que youtube os habéis imaginado ha subido un nuevo vídeo porque no vais a verlo nada más espero que os haya interesado nos vemos en el próximo vídeo cuidaros mucho un nuevo vídeo